Todo lo que usted ve es el resultado social de la ejecución de un proyecto estratégico multipropósito de casi 50 millones de dólares en la ciudad de Chone. Físicamente son 81 viviendas que conforman un reasentamiento del que se beneficiaron el mismo número de familias que por décadas vivían cerca del río Grande, zona de influencia del proyecto. Yo creo que sí, sí valió la pena. ¿Y están más tranquilos? Sí, tranquilos, sí, feliz. Yo sí, yo me siento feliz, contenta. Mi esposo, mi familia, estamos felices. El reasentamiento denominado Ciudad Jardín está situado en el sector Tablada de Sánchez, Parroquia Santa Rita de Chone. La inversión por parte de la empresa pública Ecuador Estratégico supera los 30 millones de dólares. Comprende, por ejemplo, obras como redes de electricidad y agua potable, una futura unidad educativa para mil estudiantes, un nuevo cementerio, además de un área comunal con iglesia, canchas deportivas, un parque con juegos infantiles y un infocentro. La nueva política de redistribución de la riqueza se ejecuta todas estas obras de compensación para que los primeros beneficiados de un proyecto estratégico sean las comunidades aledañas. Pero el proyecto de compensación social también comprende un plan económico y agrícola de emprendimiento productivo. En el lazo de unos 10 días vamos a tener 20 hectáreas ya para comenzar a cultivar con el sistema de arriego. Y 22 días más ya nos entregan 52 hectáreas para comenzar nosotros. Paralelamente se ejecutan otras obras complementarias como tres vías de acceso por alrededor de 9 millones de dólares que junto al resentamiento entablada de Sánchez, benefician también a otras 7 mil personas de 27 comunidades aledañas. Con imágenes de Javier Alarcón en la provincia de Manaví, César Eduarte, Ecuador TV. Con imágenes de Javier Alarcón en la provincia de Manaví, César Eduarte, Ecuador TV.